El fútbol peruano Pero esta celebración Mira, provocadora o no ¿Qué cosa quiso hacer preciado? ¿El perrito? ¿No? Bueno, si esta es curiosa Quiero que veas, Ricardito Después la celebración que hace Preciado con Carlos Landauri Con Julito Landauri, mira Habían preparado, este primero es el gol de penal Esta está bonita, ¿no? Al todo poderoso Pero después una combinación con Landauri El gol de Landauri Y habían preparado una coreografía bastante especial Mira, mira Mira, mira, mira O sea, esto son horas de trabajo Horas de trabajo Mira, mira, mira En cámara lenta, mira, mira Se agachan los dos ¿Qué no lo hacemos Para cerrar el programa? ¿Cómo te agachas? ¿Cómo te agachas y te hacemos la celebración? Me acuerdo, me acuerdo Realmente cosas agradables que aparecen Celebraciones que aparecen en el fútbol Pero yo quería compartirlas con la gente Para cerrar con una sonrisa Esta edición de Teledeportes Mañana, no, primero la página web www.panamericana.p Y mañana a las 5.30 Te seguimos de tempranito 5.30, ¿no? 5.30, claro que sí En Buenos Días Perú Gracias muchachos, buenas noches Que descansen, hasta mañana Gracias Que linda nada